Cate cinta de algodón para kinesiología, sin látex, transpirable, cinta terapéutica, elección profesional y olímpica, opciones de corte y sin cortar, 1 rollo. Para atletas serios. La cinta de kinesiología más avanzada, hecha de tejido 100% sintético para durar mucho más que otras marcas. Ligero, libre de látex, cómodo, proporciona apoyo y movilidad, e incluye funda de transporte e impresión reflectante de seguridad. Fuerte adherencia, última tecnología que se adhiere durante días con una preparación eficaz de la piel. Nuestro tejido sintético, absorbe la humedad, transpirable proporciona máxima resistencia al agua, sudor y humedad. Y las esquinas redondeadas precortadas ayudan a evitar que se deshilache. Fácil de usar. Las tiras precortadas listas para usar son perfectas para aplicaciones de cinta. No es necesario cortar desordenadamente con rollos de cinta largos y sin cortar. ¿Cómo funciona? La cinta KT ayuda a reducir la presión de los tejidos y proporciona apoyo muscular, lo que le ayuda a recuperarse más rápido del dolor. Para atletas serias, los atletas profesionales y olímpicos confían en KT tape para que pasen por los entrenamientos más intensos y los eventos competitivos. Es ligero, libre de látex, extremadamente cómodo, y permite la plena movilidad de los músculos y las articulaciones mientras que sigue proporcionando apoyo. Fuerte adherencia, la última tecnología adhesiva que se adhiere durante días con una preparación eficaz de la piel. Consulte nuestro sitio para ver las puntas. Hecho de tejido de algodón transpirable que se puede llevar en la ducha sin quitarse. Dura de 1 a 3 días. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Estos son los originales y funcionan mejor. Funcionan mucho mejor que las versiones copiadas. Se adhieren mejor, duran más y se apoyan mejor. He probado otros y solo los compraré de ahora en adelante. ¡Suscríbete al canal!